Tortillerías, papelerías y tiendas de abarrotes son los primeros comercios en realizar pruebas del cobro digital, CODI, el servicio bancario que permitirá comprar con el celular. Pequeños comercios de Tulancinco, Progreso y La Paz, conocidas por ser localidades con alto uso de efectivo, son pioneros en usar el CODI, un nuevo medio para pagar que ofrecerán los bancos a partir del 30 de septiembre. De los nueve bancos que muestran avances considerables en la implementación de CODI, Santander es uno de los que va a la punta. Es una de las tortillerías principales de Tulancinco. Estamos haciendo este programa piloto dentro del marco de CODI, porque Santander decidió apostar no solo a las grandes empresas, no solo a los autoservicios, sino el concepto de CODI es inclusión financiera. Para recibir pagos, los comercios deben abrir una cuenta básica y el banco habilitará en su tableta o celular la aplicación para recibir CODI. En tanto, el usuario capturará un código QR con su celular. Me activa mi cámara y lo que va a suceder es que vamos a poder escoger la cuenta destino de donde se va a hacer el pago. Al tener CODI, los comercios tienen acceso a un registro electrónico de ventas. En el corte de caja se puede ver que en verdad está entrando dinero y que no solo es de que entró tal cantidad de dinero, pero tengo tal cantidad de dinero y te quedas así como de que las cuentas no coinciden, puede haber fuga de dinero, lo cual pasa mucho en establecimientos. Los comercios ven al CODI como una operación rápida. Esto es inmediato, se elimina lo que es la fila en el cajero y todo ese relajo y obvio no traes efectivo, que es lo más padre.